En el último momento de la fiesta del Sol, el stand de la Cámara de Diputados fue concurrido por muchos ciudadanos sanjuaninos. En ese sentido, la idea, el objeto del stand era que el público, que asistiera al mismo, tomara conocimiento de algunas cosas que a nosotros nos parecen importantes, y es cuál es el sentido de la Cámara, para qué está la Cámara, cuál es la función de los diputados, en fin. Entonces se realizó toda una logística que tenía que ver con el llenado de un cupón por los asistentes. Ese cupón tenía tres preguntas que debían responder, y el que las respondía correctamente participaba de un sorteo que son 10 tablets. En el día de hoy se va a abrir la urna correspondiente, que fueron depositadas en el momento por los ciudadanos, se van a sacar los 10, a través de la Escribanía Mayor de Gobierno, los 10 cupones, y se va a corroborar si esos 10 cupones constan con las respuestas correctas que fueron previamente establecidas, y si eso es así, vamos a convocar a los que han salido sorteados para entregarles el día 1 de marzo las tablets que han sido sorteadas. El sorteo, de todas maneras, se iba a hacer aquí en la legislatura, no en el predio, digamos, porque lo hace que se suspende el día viernes. Claro, no, no, el sorteo se iba a hacer acá, y por eso hemos convocado a la Escribana Mayor de Gobierno, para, bueno, darle la autenticidad necesaria al sorteo. ¿Quién participó no es necesario que vengan por aquí? No, 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 exactamente, nosotros lo vamos a convocar siempre y cuando cumpla con los requisitos, esencialmente que estén las tres preguntas bien respondidas. Lo importante es la convocatoria que tuvo y la gran participación del público. Sí, tuvo una muy buena convocatoria, y por supuesto, ahí teníamos un personaje que era Francisco Narciso de la Prida, que era un ícono de la provincia de San Juan, un legislador, que hacía, interactuaba con los concurrentes, haciéndole algunos comentarios sobre su vida, ¿no? Una forma de que también conocieran la historia. Gracias.